¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, voy a tomar a ti. Momento Nuria, no te muevas ahora que voy a volver a cogerte foco. Vale, yo ya estoy preparado. No se me devuelvan. Me vuelvo enorme. ¿Qué le pasa al pelo hoy? A ver, aquí tenemos las fotos. Tenemos la última. Un bañito mío, un bañito de silencio. Vale, yo estoy grabando. ¿Qué? ¡Grabando! Como quisiera... ¡Se me ha ido la puta letra! ¡Ahora se me ha ido la puta letra! ¡No, por culo! ¡Una puta letra! No valgo para nada. Es que lo estaba emocionando tanto que me estaba hasta poniendo cachonda Entonces pues se va y no se va. ¡Vamos! 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 Que luego usted lo pone, ¿eh? Que hace una toma falsa que digo... ¡Hostia puta! Y ninguna preguntamos hasta por antes. Y ha sido capaz, Lucy, de ponerle una toma falsa. Espérate, para eso... Luria, ¿qué estás tocando? ¿Tú sabes lo que estás tocando? ¿Te está dando cuenta lo que estás tocando? No, pero tocar... Escúchame... No tienes ni idea, es que no tienes ni idea. Lo que no tienes ni idea es tú. Estoy tocando la guitarra de Lete Trujillo, ¿sabes? Estás tocando la guitarra de Lete Trujillo. Estoy tocando la guitarra de Lete Trujillo. Estoy tocando la guitarra de Lete Trujillo. Se la estás desafinando. Perdona, Lete, siéntate aquí conmigo. Siéntate aquí conmigo. Siéntate, Lete. Siéntate, Lete. Que una mujer toque la guitarra de Lete Trujillo es lo máximo. Y yo he podido tocarla. O sea, Lete es totalmente tocable. Perdón. Pero si tocas su guitarra, has tocado su corazón. Ay, qué bonito. Y sé que tengo que elegir. Mi calle llegan hacia ti. Y sé que a mí no es de seguir. Mira. No me ha gustado Lete. Ay, me va a matar. Se toma otra vez. Luego que te la enseñes. Digo, lo que está cambiando Bugalú. No, no, pero... Esto sigue grabando. Corta ya, eh. Esto ya no está grabando. No, para eso no lo pongas, eh. No me vas a grabar más. Es que tiene mucho peligro, eh. Que luego lo pone todo. Tenemos la exclusiva de la lectura. Sí, verdad. Sí, verdad. Un, dos, tres. Terminando. Como quisiera lanzarte al olvido. Como quisiera guardarte en un cajón. Como quisiera robarte de un soplido. Me encantaría mandarte esta canción. Bono. Un, dos, tres. ¡Bravo! ¿Estás aquí? ¡Bravo! Bravo, bravo.